Mamá 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 De donde serán Ay mamá Serán de la Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de la Loma Y cantan en llano Ya verás Mamá Son de la Loma Ven, ven, ven Son de la Loma Allá por Sibanacán Por un camino encolvado Iba un guajiro montado Sobre de un potro alazán El simpático alado Vestía un paraje que era Sencillo y nada de extraño Pantalones, finos paños Polainas y guayabera Pañuelo al cuello inundado Sombrero de jipipino Y en un dedo ha colocado Ancho anillo de platino Al doblar aquel camino Un caballero Una llorza Se divisa A donde vive su amada La que se llama Eloisa Y son de la Loma Cosas ricas Cantan en llano En la cinta de mi vida Y en un dedo ha colocado Nena linda Cantan en llano Tanta de la Loma Y en un dedo ha colocado Y de donde esperanz De donde en la Habana De donde en la Habana Tierra soberana, son de la loma y campan en lleno, ya verás, cómo no.